ya buena buena cómo están aquí estamos viendo otro juguito más del recuerdo les traigo de cunis un juego de tatasoft también año 1985 a ver veamos entre ocho 7 años tenía el huevón yo ya estaba jugando a esta huevo si el atari me lo regalaron a los 7 años buena de cunis un juguito que era para disquetera floppy disk bueno como pueden darse cuenta y decía de vuelta coloque el lado 2 de la del disquete y presiona return o aprieta la letra l para tener vía infinita ya vamos a darle vamos a dar vuelta a nuestro disquete y le vamos a dar return no más ya así en vía infinita porque somos cegos aquí en el jueguito del recuerdo nosotros terminamos los jueguitos y ahí está de cunis en 1985 datasoft programado por scott panborough esos tiempos nadie encachaba quién eran los programadores hoy en día los podemos ver en wikipedia o no sé ahí en alguna parte saldrá ya como no tenemos nada más que hacer el día de hoy nos vamos a divertir jugando de cunis partamos como partía y en qué y de qué trataba bueno este juego estaba basado en la misma película que se llama de cunis una película donde unos pendejos tenían que encontrar un tesoro para poder salvar su casa entonces ya por lo partían me acuerdo que la película encontraron un mapa y con ese mapa llegaban hasta una casa por donde tenían que bajar por una chimenea ya en este caso en esa casa se encontraba también una familia de ladrones que eran los fratelli lo recuerdo perfectamente porque este juego me encantaba bueno y vi la película por puro que por el juego no más o sea en ese tiempo fue cuando me enamoré de cindy loper ya esa gorda que está ahí abajo esa es la líder de la banda entonces ellos tienen máquinas que son para para falsificar billetes entonces aquí nuestro protagonista va a empezar a falsificar billetes ahí arriba ven y la gordita ahí parte a buscarlos como vuelta loca mientras tanto nuestro amigo cacho porque ese es cacho así se llama al gordito va a botar la cuestión de agua sobre la la chimenea va a bajar por acá y tenemos que dejarlo aquí ahora apretamos el botón cambiamos de personaje tiramos el último billete y bajamos rápidamente vamos y ahí tenemos que correr nomás y bajar listo entonces ya los fratellis sabían que nosotros estábamos metido abajo entonces ellos no iban a seguir todo el rato y aquí es cuando empieza la historia y todo el cuento los que los pendejos encuentran como todas unas cadenas y todo ese tipo y aquí en este nivel estamos ocupando el chino había un chino en la película el chino supongo que este blanco siempre imagina que el de blanco la música de fondo espectacular en la música original de la de la película pasa 8 bits que la canta cindy cindy loper fue cuando me enamoré de cindy loper la película salida y la la mina hueón aquí tenemos que bajar después de haber esquivado esa esos sacos abrimos aquí con él con este está como tuerca no sé qué hueá será esperamos que pase un pajarito y que ese pájaro es malo entonces nosotros llevamos a nuestro amigo este negrito aquí a esta pelotita que se mueve como al revés entonces cambiamos de personaje y cerramos y lo dejamos aquí oculto porque siempre hay una zona segura después de eso nos tenemos que pasar por acá ups puta me morí como tan pollo hueón como tan pollo ya la misma pasamos los sacos o las piedras o al límite por un píxel vamos esta parte salía en la película cuando lo fue con lo primero que se enfrentan los cabros de eso los cabros los jóvenes ya vamos a llegar acá abajito ya activamos acá que se levante esperamos que el pájaro pase ya ahora bajamos y ahora si ya no podemos perder un nivel muy fácil pues bueno ya cambiamos de personaje y vamos rápido ahora perfecto tomamos la llave bueno aquí tenemos que saltar ahí tomamos la llave y la pasamos ahí estamos todos estos juegos tienen como todas las mismas temáticas del juego el bruxley bueno el conan la gráfica del conan me gusta datasoft bueno en datasoft la lleva igual que Zeppelin games también otra empresa de jueguitos de atario bastante buena aquí tenemos aquí esta es la parte de la película cuando están en las cañerías ya hay una parte donde los cabros estaban en las cañerías los cabros me hago los cabros los pendejos los pendejos hueones estos ya estaban en las cañerías y y necesitaban pedir ayuda justo en ese momento aparecen los los buenos malos de la banda a ver espérense apretamos acá ah tengo que ir a apretar al otro lado parece espérense aparecen los flighters de la banda de los fratelli y y los pendejos tenían que pedir ayuda moviendo las cañerías y todo ese tipo de cosas entonces esta es como esa parte ven si se fijan ahí ya llegó un uno de los italianos uno de los italianos el guadon me dispara miren ya ahí le va a disparar a mi amigo pero ya ahí abrimos la puerta bajamos rápidamente y ahora tenemos que cruzar al otro lado ups vamos rápido 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 ahí ya como pueden ver bueno hay que tener cuidado con ese compadre que está allá al lado allá que el italiano que no está disparando y arriba están la gente que se baña entonces no nos mata con el agua caliente o el vapor ya en este nivel este nivel es como un nivel un poquito latero bueno aquí estamos ocupando a la mina que se comió el protagonista y y y nunca pude cachar quien es el quien es ese otro guadon a ver esperense aquí esto es así abrimos acá abajo ahí bueno esa piedra que está ahí tenemos que hacerla caer tenemos que hacerla caer acá aquí donde esta mina va a mover acá abajo ahí esperense déjenme llegar primero ya ahí entonces yo aprieto acá la piedra cae y hace desaparecer al lado una de esas barras azules vale ahora tenemos que correr pero como enfermitos porque esa piedra yo no voy a alcanzar a a llevarla y miren lo que pasa cuando llega la piedra llega la piedra abajo activa esa campana que es una trampa y despierta a todos los vampiros y los pájaros que hay por todos lados entonces eso es lo que vamos a tratar de evitar todo este rato ya ahí ya ahí ya ahí vamos a esperar que los pajarracos se vayan y ahora nos podemos ir tranquilos ya vamos hay que hacer lo mismo delante hay que hacer lo mismo delante ahí vamos a llegar al otro lado para mí en total nos quedan dos más vamos a tratar de hacerla corta ahí un juego bueno básicamente de mover dos personajes todo el rato como en equipo lo bueno es que también lo podíais jugar a dos players y teníais que hacer lo mismo lástima que tu amigo no era tan inteligente como el que lo teníais o sea así como diciendo como tú no o sea es que era la típica cuestión de que uno lo tenía y tu amigo no cachaba nada entonces se perdía afortunadamente tenía amigos igual eran pillos así que lo terminé más de alguna vez con algunos amigos por ahí ya vamos rápido por otro lado este Goonies a mí me gusta mucho más que el de la NES me gusta mucho más todo el rato que a mí me prestaron el Goonies de Nintendo pero no lo encontré mucha similitud con la película entonces por eso que no me gustó no tenía nada que ver así teníais que juntar como llaves encontrar cuestiones chucha que la cagué weón corre que la cagué weón por estar hablando mal del juego Nintendo vamos corre weón total nos queda uno más ya estamos al borde y ahora vamos rápido igual siempre hay un nivel latero siempre hay un nivel latero weón y ahora vamos a pasar rapidito bueno eso no me gustaba el otro Goonies porque claro tenía que buscar cuestiones no se parecían a la película yo ocupaba de un puro mono que era el protagonista entonces no me gustó ya ahora se abrió y apretamos cosas acá vámonos ahí se salvó la mina y ahora ahora este que no sé quién es weón quién será este debe ser la otra mina había dos minas una de lente ah ese puede ser el bueno había otro pendejo más que yo me acuerdo ya sé quién puede ser ya vamos rajado y aquí lo que tenemos que hacer es colocar estos huevos acá a ver espérense déjenme ver dónde sale el pájaro acá ya entonces hay que ir colocando estos huevos rápidamente aquí chucha oh me rajé weón se le iba a pasar a la mina otro más, otro más chucha bueno buena buena bueno ese pajarraco nos mató al tiro qué le vamos a hacer aquí lo que hay que hacer es que todos los huevos que están en el lado derecho tenemos que ir a colocarlos allá arriba para crear una escalera los que salen al lado izquierdo no nos sirven porque eso no los podemos llevar entonces aquí le vamos a pasar al tiro vamos, 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 vamos que se puede vamos negrita negrita le digo yo no sé pero una buena como negra capaz que ser sea el chino weón de aquí nos vamos chucha aprieta en cueva weón uff bueno de eso tratar de hacer el po weón de aquí en este otro nivel este es más brígido po weón uff 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 y aquí tenemos que tener cueva no más weón si el brígido a esta parte puta weón sabía con que llegue los dos para el otro lado estoy feliz uff uno vamos 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 cueva, 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 cueva listo tenemos cueva ya, aquí esta negra abre aquí nuestro estimado se mete acá adentro vamos a esperar que salgan esas porquerías de acá ya ahí va una y ahí va otra no sé que weas son vamos a esperar que también caiga una de allá ya nos vamos a hacer bien a la orillita cuando ahora ya entonces la negra se baja se le cierra la puerta y aquí nuestro estimado tiene que abrírsela pasamos para acá y lo mismo chucha no nos vayamos a morir que ya igual hemos avanzado su resto aquí estamos como en el nivel que aparece en la carátula en la carátula que pueden ver acá abajo este es el nivel donde la mina tenía que tocar el piano ah, esa puede ser la mina, cueva bueno, sea quien sea da lo mismo uy, no, no me quise arriesgar vamos, vamos, vamos ahora, vamos listo, la pasamos falta todavía, falta todavía vamos este nivel es como de origen, cueva y aquí tenemos que tener cuidado más que todo con los pájaros y no caernos a ver, veamos la secuencia del pájaro hace eso hace eso ahí se va concha de su madre no había cachado ese pájaro ya aquí hay que dejar un monito acá arriba así que hay un pájaro que te persigue, no había cachado oh, que soy tonto pero como ya vamos no voy a dejar el mono solo y se enterra la espada ya a ver, esperense ya esa es la secuencia de ese pájaro esta guarabrigia, weón qué pasó ahí, weón puta qué onda, weón no qué onda ya que que había que lojaría, ¿no? Córrate pa'ca Está lleno de pájaros esta wea Ya El otro tenía que llegar acá entonces Apurate por negro Buena Hoy vamos Apurate por negro Ya entonces aquí Ya podíamos escapar ¿Dónde bajamos la cuestión de dónde está el pulpo? Ahora la mina Vamos, vamos, vamos Listo Menos mal Ya y aquí llegamos al último nivel Cuando ocupábamos a Cacho y al compadre ese que era como medio deforme Que era como uno de los hermanos de los Fratelli Este nivel es fácil Recuerdo que cuando llegué primera de acá no supe qué hacer Lo único que sé que llegué y al otro día así me fui al colegio Y en el colegio preguntándole a un amigo cómo se pasaba Ah bueno, qué ñoño Ya, a ver, esta wea se pasaba así Uno, a ver Uno tenía que bajar acá, activar eso El otro después se iba O activa acá arriba Para que pueda entrar también el barco Acá Y después tenía que bajar ahí Aquí estamos en el final Pues cuando estaban en el barco Por cierto el pulpo nunca salió en la película Salía en el video Ya, aquí hay que botar Hay que botar el Un cofre que está acá arriba Y lo único que puede pasar es este buen padre Porque este es el hijo de la gaya Entonces ella no le hacía nada Pero él se había hecho amigo de Cacho Cacho era el gordito Entonces aquí íbamos a botar el dinero Y la guatona se va a volver loca Y como que se muere Entonces después de eso tenemos que Hacer bajar al otro personaje Aquí era lo que yo no sabía qué hacer Pero yo dije ¿Y ahora qué hay que hacer, weón? Creo que por un cumpleaños lo descubrí, weón Miren Yo juraba que Porque el gordito no llega ahí arriba ¿Cómo llego? Era así de simple la cuestión ahí Y tenían que ponerse acá Pero bien pegado en el tesoro Y finalmente aquí El loquito este Que era como un enfermito No sé qué onda era, weón O sea, no sé Era como deforme Pero era como un monstruo, weón Para esa época era un monstruo, weón Tenía que ponerse acá también Era un weón raro así con la cara Si ves la película de Goonies me van a entender Tú puedes ser, no sé You are ¿Qué quiere decir? You probably declarado Uno de los Tú eres ahora como nombrado Uno de los Goonies Y lo termináis, weón Ya iba el barco Que salía al final de la película Y ahí están todos los cabros Mirando con el compadre este Que era como un monstruo Y ahí lo termináis Y ahí partía de nuevo la cuestión Ese es de Goonies ¿Qué quieren que les diga? Un juego bacán Han sido encantados Buena gráfica Buena música Se podía jugar de dos players al mismo tiempo Era muy complicado encontrar un juego así como de aventurilla Que... Que... Así que... Bueno ¿Qué más les puedo contar de este juego? Nada, po O sea Ya lo vieron entero Ahora lo analizamos por completo en realidad No... No sé qué más les podría decir ¿Eh? Para la época era como... Era espectacular, po Era la raja, po Bueno... Si les gustó Vean la película Para los que no la han visto Echenle un vistazo Porque... Es muy entretenida Tiene como mucha relación con el juego de video Así que... Eso, pues, estimados Espero les haya gustado este recorrido Por The Goonies Para Atari 800XL 130XL Y 65 Hay otras versiones también Pero no... Esta es la de Atari La que traía la musiquita y todo el cuento La de Comor también Pero no... Nunca me gustó Comor Lo admito Nunca me gustó Comor Era muy oscuro Los colores eran muy opacos En cambio Atari tenía colores más bonitos Cosa de gustos nomás Pero bueno Espero les haya gustado el recorrido Y... Luego nos vamos a estar viendo En otro episodio del juego El recuerdo ahí Para... A ver si analizamos otro juego de Datasoft Creo que tengo ganas de terminar el zorro Ya, pues Espero les haya gustado Chau